Bélico Pendientes para la misión Me llamaron de Colombia que se coronó Negociando con los jefes esto ya se armó Ando con un corte fino ya todo cambió No hay quien me detenga solo me para mi Dios Todos enfierrados listos para la misión Y el que me extendió la mano se la atiendo Y ando como un loco recordando El pasado pero aquí ando La calle me enseño a vivir Y hoy los billetitos van llegando Muchos ojos están mirando Y el diablo me baja de aquí Y así es mi pa' Y que viva Colombia mi hermano Dímelo galvancillo Así no vas con patean Y representando la bandera mexicana viejo Haciendo negocios con el parcerito voy En la troca siempre viene con todo un clicón Derrota nos ven por perro y siempre Bélico Y cargando un cuernito al aire todo dorado Saqué un polvito esto aquí mi pana comenzó Morras lujo suela roja siempre tumbado La cubanita bella no fue escarotra lo volvío Un HB Silverado y una güerita Y yo bien Bélico Yo ando bien Bélico Y ando como un loco recordando El pasado pero aquí ando La calle me enseño a vivir Y hoy los billetitos van llegando Muchos ojos están mirando Ni el diablo me baja de aquí ¡Gracias!